Hace 10 años, por estas fechas, media España estaba pendiente de la televisión y del Festival de Eurovisión. Rosa, la ganadora de Operación Triunfo, llevaba a Estonia la canción que representaría a nuestro país. Atrás quedaba un fenómeno social que había convertido a los 16 concursantes de OTE en auténticas estrellas. En esos días de mayo de 2002 terminaba una gira que les había llevado por varias ciudades españolas. El fin de fiesta fue el viaje de Rosa a Eurovisión, que sirvió para relanzar el festival, muy deteriorado hasta entonces. Rosa no ganó, pero consiguió mantener la ilusión de muchos españoles. Lo recordamos con el siguiente reportaje de Informe Semanal. Esta semana viajamos hasta Rusia, cerca de Caterimburgo, donde encontraron los restos del último zar, Nicolás II y su familia, asesinados por los bolcheviques en 1918. Tras la revolución, los capturaron, los fusilaron y después rociaron sus cuerpos con ácido para que nunca los encontraran. Informe Semanal emitió este reportaje unos meses después del descubrimiento de la fosa, que tras realizar pruebas de ADN permitió confirmar que se trataba de la última familia real rusa. Repasamos su historia. Este año la reina Isabel II celebra sus 60 años al frente de la monarquía británica. En febrero de 1952 murió su padre, el rey Jorge, y tuvo que asumir el trono a los 27 años. Durante las últimas semanas se han sucedido los actos de celebración y homenaje a la reina en Reino Unido. Y también se ha hecho balance de su reinado, que ha tenido claros y sombras durante estas seis últimas décadas. Muchas veces cuestionada y criticada por su pueblo, Isabel II vivió uno de sus momentos de menor popularidad tras la muerte de la princesa Diana de Gales. Vamos a repasar su vida y su reinado con este reportaje que emitió Informe Semanal hace 10 años. Se cumplen 30 años del ingreso de España en la OTAN. El 30 de mayo de 1982 se convertía en el miembro número 16 de la Alianza Atlántica. Terminaba un proceso muy largo y complicado que comenzó en febrero del 81 durante la investidura de Calvo Sotelo. Con su adhesión a la organización, España conseguía vencer las reticencias de algunos países, de los partidos de izquierda y de buena parte de la opinión pública alentada por muchas movilizaciones anti-OTAN. Cuatro años después, en 1986, hubo un polémico referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza. Los socialistas entonces en el gobierno pidieron el sí después de haber defendido lo contrario antes y durante la campaña electoral. Volvemos a los primeros días del mes de junio de 1982, cuando Informe Semanal emitió este reportaje. ¡Gracias! ¡Gracias!